Lléname de ti Ven, derrama la unción Lléname de ti Sáciame de ti Ven, derrama la unción Inúndame de ti Ven, derrama la unción Ven, derrama la unción Lléname de ti Sáciame de ti Ven, derrama la unción Ven, derrama la unción Inúndame de ti Repónsame de ti Ven, derrama la unción Ven, derrama la unción La unción se derrama con oración Con Espíritu Santo Pero también con lectura La oración se derrama con la unción Con lectura Tenemos aquí en las librerías En la librería Sígueme que nos ha prestado Estos libros lo pueden conseguir Pues vamos a ver estos libros Miren, que lindo Los cinco minutos Los cinco minutos Del Espíritu Santo Interesante Aquí cual tenemos Tenemos la fuerza de la vocación La vida consagrada No ayer Ni después Hoy Tenemos también Familia Familia sin crisis Un libro muy interesante Para las familias Familia sin crisis Sin crisis Tenemos un libro Que ha sido expuesto Ha sido la exposición De este libro La presentación En el marco de esta feria Te amaré más De Pablo Delgado Méndez Te amaré más Tenemos aquí La encíclica Gaudete Exultate Tenemos De Salvador Gómez Que es uno de los conferencistas Invitados De lo que están Dándonos banquete Del perdón Al amor Un nuevo amanecer Una nueva vida Y un sinnúmero de libros Hermosos Hay otro que dice Separémonos O superemos Para matrimonios Tenemos de todo Biblias Rosarios Para que en familia ¿Verdad? Se unan a hacer el rosario Regalitos Detallitos Ya usted puede Desde ahora Los regalitos Venirlos a adquirir Aquí también A la feria Del libro católico Pero Selena Tú tienes un libro Ahí como Clavado Que ella no Ella no lo suelta Así mismo Quiero que me comentes Que ese libro Que tú tienes ahí Que parece que Gerardo También como que lo conoce Porque también Gerardo No deja de mirarlo Y ese libro Háblame de ese libro Bueno Este libro Es para mí Una delicia Sobre todo Que de nuestro querido padre Emiliano Tardí Jesús está vivo Cuando yo leí este libro Sobre todo El título Impacta bastante Jesús está vivo Y cuando yo Comienzo a leer este libro Y voy viendo Todo el proceso Del padre Emiliano Tardí De que él Un grupo de jóvenes Fueron y le oraron Y a partir de ahí Es que Emiliano Tardí Tiene también Una nueva vida Y es cuando ahí Después Que se levanta De ser sanado Por el Señor Comienza En su primera Misa A sanar El Señor Comienza a obrar A través de él Y a sanar A muchas personas Y es una vida Hermosísima Plasmada en este libro Jesús está vivo ¿Verdad? Miren ese libro ahí Yo decía ella Pero yo tengo uno Clavado aquí Pero hay más Librerías Sígueme En todas las librerías Hay varias librerías Que pueden venir A todos Esos stands Así que ese dinerito Que tú le vas a gastar En un cine O algo Siempre hay cine Ven a la feria del libro Y regálense Estos banquetes Jesús está vivo Porque Elizabeth Zapata Quería triunfar Como cantante Y ahora canta ¿Para quién? Para Cristo Porque Gerardo Estaba En Pinar Quemado Medio quemado Sin Cristo Y el Señor Ha cambiado Tu lamento ¿En qué? En baile Y porque Selena Estaba como Medio desubicada Yo estaba Yo estaba muerta En el mundo Estaba muerta Y ahora Me pasó como El padre Emiliano Tardí Que reviví nuevamente Porque Jesús está vivo Y a ustedes ven Que a veces ponen En los créditos Ponen René García Predicador católico Psicólogo clínico Miren Ex depresivo Pero no depresivo De que estaba triste Ex depresivo Ingresado En un hospital De salud mental En mi adolescencia En una adultez Uno o dos Episodios depresivos Depresión mayor Para los Los colegas Que me están oyendo Depresión psicótica Depresión de romperme Pero lo que me faltaba En mi corazón ¿Sabe cuál fue mi? Antipsicótico Mi antidepresivo Mi antiansiedad El amor de un Cristo vivo Que yo había dejado atrás Por mi soberbia Y vino a mi encuentro Porque estaba por las gnosis En la nueva era Creyendo en reencarnación Y el Señor me dijo Que reencarnación De nada Si ya yo me encarné René Para darte vida ¿Dónde está depresión Que no te veo? ¿Dónde está tristeza Que te me vas? ¿Dónde está ansiedad Que te me escondes? Jesús está vivo Amén Así mismo Para la gloria de Dios Qué lindo Y lo del público Estarán diciendo Pero yo quiero de eso Así Pues vengan aquí A la Feria del Libro Entonces A la Feria del Libro Para que compren Esas vivencias Oraciones Bendiciones Libros Conferencias Vamos a estar En la Feria Inauguró El día 16 Pero si te estás Enterando ahora Hay tiempo Hasta el 24 24 Va a haber un banquete A toda hora Desde la mañana Hasta las 10 de la noche Por ahí aproximadamente Estamos en la Feria del Libro Así que ven 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 y trae Ven y trae ¿Verdad que sí? Pero yo Yo quiero Decir Cómo se han mantenido Qué herramientas Ayudan A mantenerte Tú que tienes Tantos años Ya En el camino A ti Selena Que sigue con ese entusiasmo A ti Alice Ver Que quiere cantar Para Cristo Y yo sé Que por ahí Seguro te ofrecen Te oyen esa voz Tan hermosa Y te quieren ofrecer Otras cosas Que no son malas Pero ustedes Tienen Cómo se mantiene Esa fe Bueno Yo creo que Tres pilares Fundamentales Tres pilares Primero una rendición Total Porque cuando Uno No está rendido Plenamente Es que desconfía De la gracia Y al desconfiar De la gracia Uno cae En soberbia Que lo llevan A uno A pecados mayores Si Por lo tanto Lo primero Es una rendición Total a Dios Entendiendo Que es Dios El que mantiene Su gracia Segundo La oración La oración Como una experiencia Personal Diaria Eso tiene que ser Diario Donde tú Ya no sé Para dónde voy A dónde iré Ríndete Ora Y mantente Porque te la vamos A poner fácil Vamos a orar Con los hermanos Que están ahí En el televisor Verdad Ya ríndete Por allá Ora con nosotros Y mantente Yendo a tu iglesia Vamos a volver A hacer ese corito De lléname de ti En tu casa Agárrate de las manos Agárrate de las manos Y vamos a ponernos En oración Para ti En estos últimos minutos Dios te quiere tocar Y dile así Lléname de ti Santo Santo Alabado sea Gloria a ti Levanta tus manos Ahí a donde estás Y ora En este momento Y pide el Espíritu Santo Sobre tu vida Y sobre tu corazón Y le ven Espíritu Santo Obra en mi vida A plenitud Sentido Y así Como tocaste a Lisbeth Así como lo tocaste A René A Gerardo A Celina Toca mi corazón En este instante Toca mi vida Dile Señor Hablo por completo Todo mi ser Para que tu Espíritu Santo Venga y penetre Hasta lo más profundo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname de ti Sáciame de ti Ven derrama la unción Ven derrama la unción Inúndame de ti Repúsame de ti Ven derrama la unción Ven derrama la unción Ponte la mano en tu corazón Cierra tus ojos Y repite conmigo Derrama tu unción Sobre mí Te entrego mi vida De pecado Vuelvo a mi iglesia católica Haz de mí lo que tú quieras Vive tu vida en mí Para darte gloria A ti Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Y para amar A la Virgen María Y caminar Como familia Caminar como familia De la iglesia Amén Amén Si te tocó esta oración Ve a tu iglesia A tu parroquia más cercana Confiésate Y congregate Que Dios te bendiga Y claro Te esperamos De nuevo Aquí por donde Por Televida El canal Católico De la familia Lléname de ti Sáciame de ti Ven derrama la unción Ven derrama la unción